Un ciudadano argentino, residente en Bolivia, recibió 26 puñaladas. Los dos implicados son de nacionalidad venezolana. En fecha 13 de diciembre, dos personas de nacionalidad venezolana imparten 26 puñaladas a un súbdito argentino, ocasionándole lesiones y 20 días de impedimento. Ante las lesiones, es que este sujeto se apersona a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, bueno, a un nosocomio y en el nosocomio se toma conocimiento del hecho, se hace el estudio y se tiene todos los antecedentes del caso. Se identifica a través de los rasgos característicos de estas dos personas, las vestimentas y las características fisonómicas de estos sujetos y en esas circunstancias es que la FELCC realiza los diferentes operativos. El día de hoy, en horas de la mañana, logran el asesor de estas dos personas. Se pone en conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público, a través de los elementos que tenía la división propiedades, genera la aprehensión de estos dos sujetos para llevarlos ante audiencia cautelar. Estos sujetos manifiestan que habrían sustraído la suma de 200 bolivianos y un equipo celular a este súbdito argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!